Mi nombre es Ariadna Mezcobio, afiliada a la Comisión Cuba, afiliada a la Federación de Trabajadores por Contracomia, afiliada a los indicados de la salud. Vivo en Jornal 209 en Triacompo y Pantoría. Estoy aquí haciendo una denuncia por el maltrato que se me ha hecho en todo este tiempo. Llevo un mes y medio esperando una respuesta, tanto de la seguridad del Estado como del gobierno, pues hace un mes y medio atrás los equipos de mi casa fueron quemados, produjo un mal trabado que la murió. En el día de hoy fui al consejo de esta, donde me dijeron que tenía que esperar, fui al partido y ahí me dijeron que tenía que ir en el día de la mañana para que me atiendan, para que hagamos atención a la relación. Estos sucesos fueron provocados por Naomi, cual ya se presenta, Alfredo Cromeda, el cual me ha tratado despotamente y me ha insultado. Ellos alegan de que esto no es responsabilidad alguna de ellos, que ellos no tienen que pagarme ningún tipo de afectación, sabiendo ellos que sí hay afectación, pues yo tengo un papel en mi poder que dice que todos los cables están en mal estado. Entonces yo me pregunto, que están en mal estado, que ellos no reconocen, cómo es posible que ellos me digan a mí, de que ellos no tienen ningún, no tienen por qué pagar, no tienen por qué funcionar, por qué pagarme los daños ocasionados, por qué motivo y por qué razón. Yo una vez más hago una denuncia por el mal trabajo que están haciendo. Yo quiero que para acá les vean mis respuestas, pero no una respuesta como la que me están dando hasta el día de hoy, no una respuesta de la que lleva, que no justifica el malo justificado, que está invisible, que se ve, que están todos los cables, que él está cubriendo donde yo vivo, los cables están calcinados, los cables están mal empatados. Ellos me dicen que hace un año, que eso ha pasado mucho tiempo desde la primera ocasión que se provocó ahí, produjo a un electricista llamado Lázaro. Y como ha pasado tanto tiempo, ya yo no tengo ya derechos de reclamar nada. Entonces, yo les expliqué a ellos que la garantía se da en una cosa nueva. Eso es una cosa que ahí nadie ha ido a hacer nada. ¿Dónde está la garantía? ¿De qué garantía me hablan ellos a mí? Si ellos ahí no han ido a hacer nada. ¿Cuál es la garantía? Yo les invito a que vayan, vean dos cables, para que vean las condiciones en que están. Es que es una ciudadela que está peligrando. No estánse con esto, no estánse con esto. Mandaron dos electricistas a Elegal, cuyo electricista, el primero, demostró que dentro de mi casa, desde ese día, estaba a los 2.20. El segundo electricista, le mandaron a decir, llamado Wifredo, le mandaron a decir que dijera que era un problema de nosotros, que era un problema de ellos. Cuando él se apretó a la electricista, el electricista Wifredo dijo que sí, que a él le habían mandado a decirme eso. Ellos están salvando responsabilidad. Tanto Alfredo Prómeta, como Paridad, como todas las gentes del gobierno de la UNI, tienen conocimiento de lo que está pasando, y ellos no quieren asumir responsabilidad. No quieren. Y yo le estoy haciendo una apuntación para que todo el mundo sepa y se entere del problema de lo que está pasando, tanto a mí como a otros hermanos. A la que caen de tomarme... ...